... Una salva de aplausos acoge la presencia de su excelencia el jefe del estado y su esposa en el Estadio Santiago Bernabéu cuando llegan a la tribuna de honor para presidir la quinta demostración sindical de teatro, música y danza. Va a comenzar la quinta demostración sindical dedicada este año a teatro, música y danza. 1 de mayo de 1962. El Estadio Santiago Bernabéu en Madrid acoge la demostración sindical con la que el régimen dictatorial del general Franco celebra su fiesta de San José Artesano. Una fecha de gran simbolismo para el movimiento obrero desde el siglo XIX y un ritual de movilización anual convertido desde 1956 en España en un pomposo encuentro del caudillo con sus obreros. Todos los trabajadores de España rinden homenaje al Fénix de los Ingenios representados por 3.000 productores procedentes de todas las provincias. Para el régimen aquello es la constatación festiva del estado totalitario como protector de la armonía entre las clases sociales. Pero no es precisamente armonía lo que prevalecen los acontecimientos que desde hace casi un mes se desarrollan a 500 kilómetros de allí. Desde el 6 de abril, en las cuencas mineras de Asturias, se está viviendo sin consignas ni convocantes, en silencio y ocultado por un oscuro telón de censura, el mayor desafío al que ha tenido que enfrentarse la dictadura desde que concluyó la guerra civil. A dos kilómetros de Ablaña, pueblo perteneciente al Consejo Asturiano de Mieres, muy ligado a la minería del carbón y a la siderurgia, está el pozo minero San Nicolás, comúnmente conocido como Nicolasa. Aquí, el 6 de abril, se vive un acontecimiento en apariencia menor. Siete de los 25 picadores que trabajan en la mina han decidido no bajar al pozo. El motivo, el motivo total fue la dureza de la capa que teníamos y el dinero que ganábamos. Era imposible sacar jornal, era imposible sacar un jornal decente. Yo creo que eran unas 100 pesetas diarias, ya de aquella que no tienes, así que unas 100 pesetas diarias. Entonces no había más salida. Habíamos hablado con la jefatura del pozo varias veces, pero ya se sabe, ¿no? La jefatura del pozo, imagínate un señor con unas polainas color marrón y una fusta en la mano derecha y bien alimentado. Claro, vete que te suba, decir que te suba al jornal a un señor de esos. Eladio Gueymonde es uno de los siete picadores descontentos de Nicolasa. Hijo de Minero, tiene entonces tan solo 21 años. Con él se encuentran Francisco Fernández, apodado el Toru, un falangista que había estado en la División Azul. Eugenio Muñiz, que empezó como vagonero en 1956 y siempre dio muestras de su carácter reivindicativo. Aníbal Álvarez, que entró a trabajar en Nicolasa en 1951 como ramplero, el escalón más bajo de la jerarquía minera. José del Caz, que tiene entonces 25 años. El extremeño Abelardo Panadero, de 26. Y un rebelde Jovino Ardura, que tiene entonces 22 años y hoy, entrañable, tras toda una vida de lucha, se encuentra retirado y enfermo en el collado de Urbiers, una aldea del Consejo de Mieres. Los siete trabajan en una capa de carbón de gran dureza y, como todos los mineros asturianos, cobran a destajo. Por ello, exigen a su empresa, fábrica de Mieres, un aumento del salario. Motivos estrictamente laborales que reciben una dura respuesta por parte de la empresa. El día 6 fue cuando llegamos con las cartas aquí al Pozo de Despido, cuando iba a entrar el relevo. Y al llegar ahí, cuando entraba el relevo, les enseñamos los siete, los siete de la poza, de la capa novena. Esos fueron los que salimos afuera. O sea, salimos a hacer prácticamente el paro ya a la huelga. El día 7 de abril, en un acto que sorprende a propios y extraños, todo el Pozo Nicolasa decide parar. De los 170 mineros del turno de mañana, más de 40 ni siquiera se han presentado y un centenar más devuelve su lámpara y no entra en la mina. Una respuesta nacida de la solidaridad y los lazos de unión que se forjan de forma inevitable en la mina. Sentí una satisfacción enorme. Me di cuenta del famoso compañerismo de la mina. Es cierta. Es cierto eso. Es el corazón de los mineros. A partir de un incidente absolutamente anecdótico, un incidente menor, una sanción, como había habido centenares, si no miles de sanciones similares, hay una respuesta de solidaridad del entorno más inmediato de esos trabajadores y eso genera una cascada, un efecto dominó en el que para el Pozo Nicolasa, en solidaridad con Nicolasa pasa para Polio, en solidaridad con Polio Baltasara, paran todos los pozos de fábrica de Mieres, eso salta a otras empresas. El delegado provincial del Sindicato Vertical lanza un ultimátum a los trabajadores del Pozo Nicolasa, amenazándoles con rescindir sus contratos y la pérdida de todos sus derechos. Pero lejos de abandonar, el lunes, día 9 de abril, se les unen los mineros de los pozos Polio y Centella, también propiedad de fábrica de Mieres. El conflicto está servido y las respuestas del régimen y los abundantes informes policiales demuestran que aún no conocen el origen real de lo que está pasando. Solo había que echar la vista un poco atrás. El 1 de octubre de 1961, los fervientes afectos al régimen de Franco habían celebrado el 25 aniversario de su exaltación a la jefatura del Estado. El paso de nuestras fuerzas ratifica la realidad de las palabras de Franco. En la dureza de estos años de lucha y de dificultades, se ha forjado sólidamente la unidad entre los ejércitos de la nación y el pueblo generoso que los nutre y mantiene. En esta lealtad y unidad descansa la estabilidad de nuestra patria. Un Estado construido sobre los cimientos de una brutal represión a cualquier expresión de resistencia u oposición. Las torturas y los juicios militares fundamentan el éxito político de la dictadura, que sin embargo, no tiene su correspondencia en el terreno económico. El plan de estabilización del ministro Navarro Rubio, puesto en marcha a finales de 1959, consigue buenas cifras macroeconómicas. Pero todo es a costa de un considerable descenso del nivel de vida de los trabajadores, un aumento del desempleo y un incremento notable de la inmigración. No había seguridad en el trabajo. Los salarios eran salarios de miseria. La gente vivía en condiciones de habitabilidad infernales. Y claro, pues el tiempo pasaba, las condiciones de vida y laborales no mejoraban y la situación se iba agravando. Vivíamos muy mal de aquella. Yo, francamente, pasábamos hasta hambre porque no te llegaba ni nada, de nada. Yo recuerdo de aquella de hacer una tortilla de patata y como no tenías huevos, tenías que batir un poco de harina blanco, un hilo para unir la patata aquella para hacer una tortilla. Los recuerdos de Anita Sirgo, hija de un guerrillero abatido en el monte tras la guerra civil y militante comunista junto a su marido, Alfonso Braña, nos hablan del fracaso del modelo basado en la autarquía. Nos hablan también de las penurias provocadas por el hecho de que los sueldos no han variado desde 1956, mientras que productos como las patatas, el aceite o las sardinas han subido entre un 50 y un 200%. Dificultades que también vive entonces el hoy nonagenario Constantino Alonso Tinín, picador del Pozo Santa Bárbara en La Rebaldana. Malestar ya lo teníamos porque pasábamos mucha hambre, éramos muy maltratados por los jefes, éramos, por decirlo de ninguna manera, las de reír de todos ellos. Eran unos sinvergüenzas y claro, y agachar la cabeza, y si perdonen ustedes, y todo día para detrás ellos pedís perdón, en vez de que hagas en la madre que los parió a todos, porque merecían ese... Por otro lado, las condiciones de trabajo en la mina son deplorables. Con una mecanización básica, la atracción sigue siendo animal en la mayoría de las explotaciones. No existe ninguna prevención ante la terrible y mortal enfermedad de la silicosis, y la seguridad brilla por su ausencia. Cuando yo llegué a Asturias, que es en el año, a principios, finales de 61, principios del año 1962, la situación de los mineros era verdaderamente dura, es decir, por no decir desde el punto de vista social, laboral, catastrófica. Es decir, eran jornadas de trabajo durísimas, condiciones de seguridad muy malas, y yo tengo un recuerdo que, por mi ignorancia, cuando llegué allí, yo vi que en los pozos, en la verja del pozo, había siempre una cifra. Y yo no sabía qué era esa cifra, entonces a un amigo mío minero le dije, oye, ¿esa cifra qué es? Me dijo, esos son los muertos. El viernes 13 de abril, una semana después de iniciarse en las instalaciones de fábrica de Mieres, el conflicto asoma a otras empresas. El sentido de grupo anima a los mineros de Hulleras de Turón, y Mina Tres Amigos, a dejar el trabajo. No quieren que su carbón sirva para romper las huelgas de los otros pozos. Una tras otra, todas las minas de Mieres en la cuenca del caudal van parando y el conflicto salta al Valle de Turón. Todo ocurre sin apenas consignas. El rito, ejercido en silencio, siempre es el mismo. Lo primero que se hacía cuando queríamos aparar un pozo, era llegar al centro de trabajo, casa SEO que llamamos nosotros, casa donde nos cambiamos la ropa, y teníamos unos cadenes o unos taquillos para abrir o tal, y lo primero que hacíamos era ya no bajar la cadena, no bajar la ropa, para no nos cambiar, o no abrir la taquilla. Entonces, si llegabas y te arrimabas allí, ponías manos así, y quieto parado. Entonces, como todo el mundo no sabía ya quién era más o menos los que navegábamos con estos sistemas. El papel de las mujeres, por otro lado, es fundamental para el sostenimiento anímico de la huelga. Algunas pagarán más adelante un precio muy alto en forma de torturas y prisión. Es el caso de Constantina Pérez, hoy ya fallecida, y de su amiga Anita Sirgo, que un año después quedará prácticamente sorda al perder un tímpano durante las palizas que le propinarán en comisaría. Ambas serán rapadas en un vano intento por humillar su persona y su lucha. Lo reunimos rápidamente porque veíamos que se iba a romper la huelga. Entonces, en esa reunión, hablemos. Porque no podíamos reunirnos más de siete. Por la seguridad, por si te picaban, porque no más que te picaban, escacheaban de la casa y todo. Entonces, ahí acordamos. De fin, que no podíamos estar quietes y que teníamos que ir a hablar con todas esas mujeres que tenían los hombres en huelga y que estaban en las mismas condiciones que nosotros. Las mujeres se organizan, acuden a las entradas de los pozos y siembran de maíz los caminos que conducen a las bocaminas y a las fábricas, con un mensaje inequívoco. Están llamando gallinas a los que acuden al trabajo. Su efecto es cada día que pasa mayor. La inmensa mayoría de los mineros siente una insoportable vergüenza ante el hecho de que un piquete de mujeres les eche en cara su cobardía o su insolidaridad. Ahí a veces hay un elemento incluso de la honrilla o de la masculinidad. Probablemente un elemento de lo que en Asturias se llama ser paisanos. Y ser paisanos es ser hombres que se visten por los pies, que son íntegros y que no son cobardes. Ser esquirol es una cosa muy deshonrosa y de alguna manera pesa sobre los que ven cómo se va generalizando la huelga y ellos no están en huelga, pesa eso. Y la gente cuando llega y ve esto sembrado de maíz, el mensaje es muy escueto. Sois unos gallinas, no os atrevéis. Las empresas comienzan a elevar su presión sobre los huelguistas, no solo resolviendo sus contratos, también impidiéndoles el acceso a los economatos, donde las familias pueden encontrar los productos de primera necesidad más asequibles. Las reivindicaciones crecen como la espuma, incluyendo salarios base mínimos para los peones y medios de locomoción hasta los centros de trabajo. Un asunto no menor en un tiempo y un lugar plagado de caminos, muchas veces intransitables, con la población minera viviendo en lugares muy alejados de sus centros de trabajo. Realmente el desencadenamiento de la huelga es un episodio, bueno, pues irrelevante desde el punto de vista de las causas de la huelga. Es un pretexto, podríamos decir, una circunstancia casual. A partir de ahí las organizaciones clandestinas sí tienen un papel importante en extenderla, en alimentarla, en liderarla, en la propaganda juega un papel importante, los liderazgos, los liderazgos personales, es decir, el prestigio personal es muy importante para sostener eso, la solidaridad con los represaliados también. Y era el Partido Comunista de España siempre el que estaba detrás de ello. Nosotros éramos los que nos organizábamos, nos recibimos asambleas en el monte o los reservados de los bares. Luego otro tipo de gente que sin ser del Partido Comunista se acoplan a nuestras reivindicaciones, la JUA, los cristianos de base y otro tipo de gente, ¿no? Venían arrastrados siempre con nosotros. Escender la huelga, nos planteábamos como una cuestión que había que hacer. O sea, desde el principio de una forma natural estábamos del lado de los burguistas porque eran los nuestros y creo que en el fondo, aunque éramos cristianos, pues éramos ante todo trabajadores. No han transcurrido aún dos semanas y el día 18 de abril la policía cuenta ya a más de 12.500 trabajadores involucrados en las huelgas. Parte de la actividad metalúrgica de fábrica de Mieres está ya afectada. Y lo peor para el gobierno. El conflicto comienza a asomar en la cuenca del Nalón. La noche anterior, las calles de Langreo han aparecido sembradas de octavillas firmadas por el Frente de Liberación Popular. Lo que comenzó siendo un conflicto laboral es ya un problema político para la dictadura del general Franco. Pasaban unos días y no saltaba la huelga en el Nalón, que es donde estábamos nosotros, es decir, la zona de Sama, El Entrego, Sotrondio, en fin, todos los pueblos de la cuenca del Nalón. Entonces el grupo del Felipe que estábamos ahí, Peláez, yo, su hermano, en fin, otros, un grupo, nos reuníamos en el Chigre que estaba en el Pozo Entrego. Bueno, pues entonces decidimos un día que había que hacer algo, que había que hacer un llamamiento de solidaridad para que también en la cuenca del Nalón estallara la huelga. Nicolás Sartorius, joven abogado laboralista, ha abierto junto a Luis Campos y Manuel Peláez un despacho en El Entrego, cerca de Langreo. Comprometidos en la extensión de la huelga, los tres integran el Frente de Liberación Popular, familiarmente llamado Felipe, una organización compuesta básicamente por estudiantes e intelectuales que se ha propuesto como estrategia introducirse entre los obreros. La estrategia era clara, es decir, en una situación de dictadura donde no hay ningún tipo de libertad, donde están negados todos los derechos fundamentales, donde no tienes derecho de nada, evidentemente toda huelga o toda manifestación, nada más empezar y desarrollarse, se convierte en un hecho político de primera magnitud. Claro, porque es un reto a la dictadura, es la negación de la dictadura. Juventud Obrera Cristiana y Hermandad Obrera de Acción Católica, organizaciones de la Iglesia interesadas en asuntos sociales e inspiradas por Juan XXIII, cuentan ya con cierta presencia entre los mineros en huelga. Es el caso de José Antonio García Casal, minero del Pozo Sorriego al que todos llaman Piti, y Severino Arias, picador del Pozo Figaredo. Con ellos se encuentra un entonces jovencísimo Francisco Prado Alberdi, estudiante en la Escuela de Aprendices. Los tres forman parte del núcleo de la JOC en la región y participan activamente en la confección y distribución de octavillas caseras. Quieren ser la alternativa cristiana al marxismo entre los trabajadores, pero esto no les impide colaborar con otras organizaciones obreras en la extensión de la huelga. Yo en aquel entonces no militaba ningún partido político. Yo pertenecía a una organización vinculada a la Iglesia, que se llama la Junta Obrera Cristiana, y donde allí nos formaban y donde tomamos conciencia de la realidad social y política del país donde estábamos viviendo, que no nos enterábamos y no. Entre los consejeros de estos jóvenes cristianos se encuentran algunos sacerdotes que no dudan en lanzar homilías basadas en la doctrina social de la Iglesia. Mensajes emitidos desde el altar, que incomodan tanto al régimen como a la propia jerarquía eclesial. Algo que queda patente con la confiscación de la Hoja Conjunta, de la JOC y la OAC, que Piti, Severino y Alberti están a punto de distribuir desde el local que la organización cristiana tiene en la calle Campomanes de Oviedo. Aquello local de la Iglesia, con lo cual según el concordato, la policía no podía entrar sin permiso del arzobispo. Yo esto estoy en la sala, pero lo oigo, lo escucho, lo escucho y la conversación le dice, mire, pero ustedes no pueden entrar aquí porque esto es un local de la Iglesia, sin permiso del arzobispo no puede entrar. Y entonces el policía se descojona, porque en realidad dice, es que nos manda el obispo. Era el obispo que me había mandado a coger la tabilla. Y a mí aquello me quedó grabado y fue un elemento clave después en mi vida, porque, claro, yo me dije, bueno, yo, ¿qué pinto aquí, no? Leída hoy en día era una declaración que, claro, muy sencilla. Es decir, bueno, la doctrina social de la Iglesia, la justicia, que no se podía reprimir, que había que atender los derechos de los trabajadores, todo con la doctrina social de la Iglesia en la mano. Pero, claro, de aquella resulta que era auténticamente revolucionario, porque era ponerse a favor de los bolivistas y en contra de los patronos y del gobierno. Pero la auténtica obsesión de la temida Brigada de Información Social es el Partido Comunista de España. En 1962, a pesar de haber sido descabezados en varias ocasiones y de la definitiva desarticulación de la guerrilla, los comunistas han rejuvenecido su militancia y son los mejor organizados en el interior. Yo me siento, precisamente, promotor también de esa nueva juventud que aparece, porque yo, en el año 55, ingreso en el Partido Comunista de España. Ya estoy organizado en el año 55. Y ahí sale, naturalmente, una serie de cuadros, diríamos, o de gente nueva, que se compromete, que organiza, y que lucha, precisamente, por, diríamos, no solamente por cuestiones sociales, sino políticas también. Vicente Gutiérrez Solís es detenido el 24 de abril, acusado de incitar a la huelga. La policía tiene la declaración de un trabajador de la mina de montaña, la trechora, que le sitúa en la bocamina, extendiendo la huelga. En este lugar, precisamente, cuando la huelga del 62, he mantenido una reunión con representantes de los trabajadores del pozo Carbones de la Nueva y Carbones Asturianos. Gutiérrez Solís es uno más de los militantes del Partido Comunista, que, sin recibir instrucciones directas desde la dirección en el exilio, contribuyen a la estrategia impulsora de la huelga. Y convenimos a que acordamos de extender la huelga a estos dos pozos mineros, que es lo que, en aquel momento, nos correspondía a los de la zona esta de Samuño. Aquí, las decisiones tomábamos nosotros, los que estábamos en el partido, decir, oye, pues hay que tener cuidado, hay que estar... Y ya te digo, unos tiraban maíz, otros de tal, y yo, como os acabo de decir, yo daba la cara, como otros compañeros, y, claro, había que dar la cara, había que darla. Y otros compañeros, por ejemplo, cuando os digo que se colgaban los trapos de la mina, pues había alguno que dice, ¿qué vamos a trabajar? Si no trabajan en Mieres, ni trabajan en Sama, ni trabajan en ningún sitio. Y, claro, entonces... Evidentemente, en condiciones de clandestinidad como aquellas, hace falta que el carácter de promotor, de organizador, se conjugue con factores espontáneos que siempre existen en esas situaciones. Y la verdad es que la labor de nuestros camaradas, apoyándose muchas veces en posiciones del sindicato vertical, había creado ya una atmósfera favorable a toda una serie de reivindicaciones. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Camaradas y amigos, mujeres de Asturias, del País Vasco y de todos los lugares en huelga, españoles antifranquistas, Santiago Carrillo y Dolores Ibarruri, la pasionaria, ayudan con su voz a que el mensaje del Partido Comunista llega al interior a través de Radio España Independiente, la famosa pirenaica que emite desde Bucarest. Un altavoz invisible de lo que está ocurriendo en las cuencas mineras asturianas, que se escucha clandestinamente en multitud de hogares por todo el país. Los mineros asturianos al entrar en la séptima semana de su huelga necesitan, merecen, han conquistado el derecho a que les prestemos la más amplia solidaridad. Siempre la radio fue para nosotros una ayuda muy seria, porque sabíamos que los cuadros del partido y la gente del partido la escuchaba y que lo que dijéramos iba a ser tenido en cuenta. Pero en ese momento la importancia de la radio fue todavía mayor, porque conseguimos actualizar las emisiones y que cayeran de lleno en la opinión, en la gente, y orientaran, ayudaran. Los anarquistas apenas tienen presencia sobre el terreno y los pocos sindicalistas de UGT involucrados en las huelgas están desconectados de la dirección en el exilio. La dirección del exilio tenía unos problemas de convivencia con los comunistas porque eran secuelas de la guerra civil. Nosotros aquí en el trabajo teníamos que defender los mismos intereses y tomar decisiones conjuntas con ellos. No teníamos otra alternativa. Y ahí no valía el espíritu de Llopis ni del exilio. ¿Cómo íbamos a abandonar a un compañero por no actuar conjuntamente con los comunistas? Eso te lo cosa. La huelga avanza a lomos de un puñado de militantes y simpatizantes con diversa extracción ideológica, pero sobre todo, de un buen número de trabajadores sin filiación política que se aprestan a enfrentarse al terrible sistema represivo franquista. El lunes 23 de abril ya no solo es la cuenca del caudal. Todo el Nalón comienza a parar. En los dos días, el río Nalón bajó con el agua clara, que era el signo en la parte de abajo de la cuenca, cuando el agua estaba clara, es que había huelga. Y cuando llegaba negra, pues es que sacaría carbón, lógicamente. Entonces, eso nos dio la idea de que había parado todo. Comienza la tercera semana de huelga y la preocupación en el régimen se hace patente. Las reivindicaciones ya no son solo salariales. También exigen la modificación del reglamento de silicosis, el aumento de las pensiones para los jubilados y la modificación de la ley de accidentes. Pero, sobre todo, hacen acto de presencia reclamaciones con un mayor contenido político. Lo más preocupante para el régimen, la libertad sindical. En aquel sindicalismo había dos líneas. Una la representativa, que elegían los trabajadores en sus lugares de trabajo y la línea política que la nombraba directamente el gobierno. Noel Zapico, hijo de Minero, elegido más tarde como enlace dentro del sindicato vertical, toma parte en las negociaciones para buscar una salida a la huelga desde dentro del sistema. Se empieza ya a ver que hay dirigentes en la sombra que quieren mantener la huelga. En una de esas reuniones a mí se acerca un minero mayor y me dice, mira muchacho, aquí hay razones sociales, pero aquí hay un problema de fondo. Se trata de cargarse al dictador que ha gobernado dos años más que Mussolini. Dije, bueno, yo la política, yo ahí no me implico yo. Total que desde entonces yo, en mí, en mi actitud, nació un compromiso que he mantenido de por vida hasta hoy y que quiero mantenerlo hasta hoy, que era el compromiso con la clase obrera. La policía incrementa la represión sobre los huelguistas y materialmente ocupa las calles de los centros mineros. Yo tengo una imagen que no se me borrará, saliendo a la calle, al día siguiente, a los dos días, cuando había habido la huelga, cuando había prestado yo la huelga, de todos los callejones, todas las calles adyacentes del pueblo, estaban tomadas por la policía armada, por jeeps de la policía armada, que patrullaban por las calles y estaban apostados en todos los callejones, con sus dotaciones, etc. La gente tranquila, era casi como un día de fiesta, estaba todo parado, absolutamente todo parado. El día 28 de abril se confirma que la mina Lacamocha, cerca de Gijón, ya está en el lío. Un motivo más de preocupación para las autoridades franquistas que saben de los antecedentes conflictivos de este pozo. Con el primero de mayo en el horizonte, la policía y la Guardia Civil elevan su presión. Un buen número de trabajadores son citados en cuartelillos y en dependencias policiales, con la intención de amedrentarlos. Y aumentan notablemente las detenciones, bien por antecedentes comunistas, o bien por participar en la extensión de la huelga. Es el caso de José Luis Fernández Roces y José Ramón García Carrio, Ramonín, sorprendido este último mientras distribuye propaganda de UGT. Mi compañero pues metióse al pozo Solvay, a la mano ya del pueblo de él, vieron, sospecharon él y cogeronlo. Entonces él cogeronlo, pues no tuvo más remedio que entregase. Bueno, cogeron el guardia jurado y vino la Guardia Civil, cogeronlo y marcharon con él y llevaronlo de ahí, llevaron los de la brigada para aquí, para Sama. No sé si se entiaste alguna vez a hablar del cabo Pérez, que era un hombre muy malo, y era un secreto muy malo. Y el cabo Sevilla, y bueno, había cuatro ahí, que eran muy malos, muy malos. Hubo mucho maltrato. En el tiempo que yo estuve en la comisaría de Oviedo, que eran unas comisarías de estas como las del oeste, es decir, con barrotes y un pasillo donde ves a la gente, ¿no?, qué pasa, etcétera. No había puertas con un chivato, sino barrotes y un pasillo. Yo vi pasar por ahí gente destrozada. Destrozada. Y pegaron unas palizas muy serias. El miedo y el silencio se apoderan de las calles en los principales núcleos urbanos. Es habitual encontrar cerca de cada pozo un bar, o como lo denominan los paisanos, un chigre. Un lugar para olvidar por un momento las penurias, jugar a las cartas, tomar unos culines de sidra y pasar el rato. Pero también uno de los pocos sitios en los que los mineros pueden hablar de lo que está ocurriendo sin temor a las represalias. Los chigres, que había muchos en Asturias, con su bolera correspondiente, etcétera, era un sitio donde la gente socializaba. Es decir, donde la gente se veía, donde la gente se conocía, donde los chivatos o la policía tenían dificultades de penetrar porque todo el mundo se conocía. Y cuando entraba alguien en el chigre que no era conocido, se hacía un silencio. Acaba el mes de abril y el pequeño núcleo de UGT ya está prácticamente desmontado. Ya sabía que me estaban buscando. Y bueno, yo como tenía a la mujer embarazada ocho meses y por tranquilizarla un poco se me ocurre ir a acercarme a casa a avisar. Y ya me estaban allí esperando y me cogieron. La Guardia Civil detiene a uno de los pocos socialistas que aún siguen en libertad, Abelino Pérez, que sin embargo consigue zafarse de sus captores y emprende la huida. Venían disparándome detrás y aquí estaba la policía armada, los grises. Ahí me echaron el alto y yo no tuve otra salida que tiramos al río. Y ya venían encima de mí y tuve que meterme en ese colector que salía todas las aguas usadas y la basura por ahí. Y tardé un cacho mientras que ellos estuvieron. Y yo lo sentí ahí y el teniente de la policía, de los grises, de la policía armada, dice, no vale la pena seguir buscando ese muchacho hasta camino de San Esteban de Pravia. Al borde de la hipotermia, Abelino se deja arrastrar por las embravecidas aguas del Nalón. Sale del río cerca del Pozo Fondón y huye al monte a través de un túnel ferroviario. Oculto por la familia de su amiga Belarmina Fernández cruzará la frontera hacia Francia ayudado por sus compañeros socialistas vascos. No conocerá a su hija hasta cinco años después y no volverá a España hasta el inicio de la transición. Precisamente en el País Vasco la solidaridad con los mineros asturianos y el propio descontento van a hacer que la huelga alcance a empresas como la Naval de Sestao. Un joven Nicolás Redondo afiliado al Partido Socialista y a UGT desde 1945 es testigo y protagonista. El 30 de abril la huelga del silencio desborda las fronteras de Asturias. Había una situación de una profunda agitación en la cual además no era sentido reivindicativo y iba predominando sobre el miedo sobre el temor y esto era cada vez mucho más acusado. Yo cuando aquello estaba 30 años trabajando en la Naval era una fábrica que a último también catalizaba las protestas en el País Vasco se movilizaba rápidamente y dijimos bueno, ¿por qué no intentamos a último hacer algo aquí? Y curiosamente sin una hoja de propaganda y nada paramos el mismo día que nos lo propusimos que era el día 30 de abril en maquinaria. La perfecta iluminación y el excelente sistema de altavoces permite recoger en forma completa la grandiosidad y belleza del espectáculo. El 1 de mayo el caudillo celebra su particular fiesta del trabajo transmitiendo una imagen de normalidad. Sin embargo en la Naval el día 2 el paro ya es evidente y la noticia recorre toda la ría del Nervión. La huelga se extiende como una mancha de aceite. Bueno, ¿y cómo hacemos realmente que eso se extiende en la fábrica? Entonces había efectivamente se hacía la culebra. La culebra quería decir que íbamos efectivamente por todas las oficinas y todos los talides arrastrando a la gente a movilizarse dentro de la fábrica porque estimábamos que era cuando la huelga tenía éxito. Nos costaba, tampoco queríamos violentar excesivamente la situación pero recorriamos las oficinas recorriamos todos los talides y la gente se iba asumiendo la manifestación. Y al último terminamos cerrando al último también la huelga se torta la empresa. El conflicto deriva hacia la huelga general en las cuencas mineras y afecta a los suministros de altos hornos de ensidesa. La industria vasca se suma a unos paros que poco a poco se extienden por las minas de León, Puerto Llano, La Carolina y Huelva. Incluso en el cinturón industrial de Madrid y Barcelona los trabajadores de algunas empresas esgrimen sus propias reivindicaciones. La universidad además se suma a las protestas. En Barcelona el joven Manuel Vázquez Montalbán es detenido por cantar en público Asturias Patria Querida. Y al final hay cerca de 50.000 mineros en huelga no hay prácticamente ninguna mina en Asturias que no haya parado en algún momento también para el metal en las cuencas mineras y en Gijón y además se extiende a otras provincias lo cual lo que viene de notar es un clima de descontento o de malestar generalizado prácticamente en todo el país y al final si uno ve en qué sitios se produce la huelga eso tiene que ver con los sitios donde hay memoria y tradición del movimiento obrero. El 4 de mayo el gobierno franquista declara el estado de excepción para Asturias, Guipuzcoa y Vizcaya. Se suspende el secreto de correspondencia, la libertad para fijar residencia e irónicamente la obligación de las fuerzas del orden de liberar a los detenidos o pasarlos a disposición judicial después de 72 horas derechos que por supuesto estaban siendo conculcados desde que comenzó la huelga. Ahora lo serán masivamente gracias a un decreto referido a un conflicto que hasta este momento no ha aparecido en los periódicos. La huelga de la primavera había sido absolutamente silenciada hasta el decreto de estado de excepción no hay ningún vestigio de información sobre la existencia de la huelga durante todo el mes de abril y los primeros días de mayo una vez que se reconoce lo único que aparece en la prensa es pura propaganda es decir es todo mentira lo que cuentan y además esto se puede afirmar con absoluta rotundidad porque es posible saber qué era lo que realmente estaba pasando por los informes policiales la policía todos los días a veces por la mañana y por la tarde hace un informe que da cuenta puntual de qué está pasando cuántos trabajadores están en huelga en qué sitios qué es lo que está ocurriendo. El 6 de mayo el gobierno se enfrenta a un manifiesto de intelectuales en forma de carta de petición dirigida a Manuel Fraga y Ribarne en su calidad de catedrático en ella se le insta a que demande del gobierno medidas para que los españoles sean informados de todo lo que les atañe y que los conflictos sociales sean resueltos mediante la negociación excluyendo tajantemente toda violencia el escrito está promovido entre otros por el escritor comunista Armando López Salinas y firmado por un amplio grupo de intelectuales de diferente pelaje político la lista la encabeza Ramón Menéndez Pidal Estuvimos Juan Antonio Barden el director de cine y yo mismo fuimos a pedirle la firma a don Ramón Menéndez Pidal que nos recibió y allí en una mesa muy grande que tenía y bueno todos los demás amén de hacernos algunas críticas de orden literario y sobre el propio documento en sí y de proponernos una rectificación que no se llegó a hacer por la urgencia del propio documento pero el que indudablemente era el presidente de la academia seguramente tenía razón pero en todo caso sus palabras fueron tras leerlo y verlo y hacernos la crítica esto es si esto es contra el cabrón de Franco y firmó de inmediato La repercusión internacional del manifiesto de los intelectuales es enorme y sus implicaciones políticas de gran calado El contexto de la guerra fría hace que el tema de España se aparque y digamos que bueno pues deja de ser noticia había sido noticia de primerísima magnitud durante la guerra civil lo vuelve a ser en menor medida en la inmediata posguerra por ser el régimen aliado de las potencias nazifascistas que queda vigente pero en los años 50 digamos Franco consigue hacerse un hueco como aliado es un aliado un poco vergonzante pero un aliado admitido en el bloque occidental y de repente las huelgas de 62 ponen de relieve que aquí no hay libertad de huelga no hay libertad de expresión no hay libertad de prácticamente de nada y que ese régimen no es homologable una característica muy importante de la guerra civil fue la repercusión internacional es decir en todo el mundo se habló de ellas de hecho yo creo que fue lo que impidió que cortó los pasos que la dictadura estaba dando de cara a un reconocimiento a la unión europea eso todo se ha sido truncado por eso estaban tan preocupados el lunes 7 de mayo primer día laborable tras la declaración del estado de excepción son muchos los mineros que acuden al trabajo pero según transcurre el día su presencia en los pozos disminuye a lo largo de toda la semana el número de trabajadores implicados en la huelga va fluctuando el ritmo lo marcan la propaganda y la solidaridad por un lado y los métodos intimidatorios de la policía por otro pero sin duda la mayor amenaza contra los huelguistas y sus familias está en la estrategia de asedio por hambre que siguen las empresas decretando el cierre de los economatos después de estar en un mes ya en huelga veíamos de que de que iban a romper la huelga que iban a entrar a trabajar y no era de extrañar porque ya había mucha necesidad porque ya estaban pasando hasta hambre y había familias que tenían cinco hijos y todo eso y claro las tiendas sí fueron muy solidarios con nosotros porque nos lo daban fiado pero claro ya llegaba el momento que los viajantes y os estaban exigiendo ya también la mercancía que estaban comprando diversos mecanismos de solidaridad consiguen paliar la situación de algunas familias muchas parroquias establecen comedores sociales determinados comerciantes fían a sus clientes y particulares y locales como el roble del poblado minero de la camocha dan de comer a los más necesitados más inquietante para el régimen pero mucho menos importante para el devenir de la huelga es la ayuda económica procedente de las cajas de resistencia financiadas desde el exterior de su existencia dan constancia emotivas cartas recibidas por la redacción de la pirenaica de todas maneras hay mucha gente a la que no le llega quiero decir repartir este dinero hacerlo llegar y hacerlo llegar puerta a puerta a cada casa de forma anónima es muy complicado se necesita una red de personas y una estructura organizativa que es prácticamente imposible de tener para organizaciones clandestinas tan precarias con tan pocos militantes en condiciones tan represivas como una parte de sus militantes detenidos o encarcelados justo en el contexto de la huelga como para que eso pueda hacerse de forma sistemática y eficaz las ayudas y la convicción militante de los más implicados consiguen mantener a flote la huelga y obligan a que el día 15 de mayo el ministro secretario general del movimiento José Solís viaje hasta Oviedo y reciba a una comisión de obreros elegidos directamente por los mineros Solís sabe que el problema hay que vivirlo para encontrar su solución hay que dialogar para comprenderse que es preciso bajar al valle y a la mina para hallar caminos de convivencia en Oviedo nos encontramos con que había ido otra comisión de Langreo donde iba José Antonio García Casal Piti bueno pues pedimos una secretaria para pasar a máquina el escrito que no nos había dado tiempo y cuando entramos en la sala recuerdo que Solís que era muy cachondo pues dijo que cabrones sois tenéis esperando al ministro una hora y tal bueno pues le dimos el documento y comentamos hicimos un comentario luego pasaron los de Langreo y a esperar el régimen vivió las contradicciones de que en aquella época había ya que haber acometido la reconversión industrial de la minería y de la siderurgia incluso pero eso en una dictadura no se puede hacer porque las reconversiones se hacen con diálogo y con libertad sindical y con libertad democrática y no existía eso por lo tanto cualquier tipo de huelga que repito era delito de sedición se convertía automáticamente en un problema político porque era no había patronal para discutir se discutía directamente con el gobierno el 24 de mayo el gobierno publica en el boletín oficial del estado el decreto que eleva el precio de la huya como requisito previo a una posible solución al conflicto ante las embestidas que desde fuera se lanzan periódicamente con nuestra patria dirigidas por las fuerzas ocultas del comunismo nada puede ser más tranquilo sin embargo siguiendo una estrategia de palo y zanahoria tres días después el domingo 27 Franco lanza un duro y amenazante discurso ante los alféreces provisionales en el cerro Garavitas de Madrid con motivo de las diferencias laborales que en la rama de la minería se produjeron y que desde fuera el comunismo ha pretendido explotar sembrando impaciencias y desatando ambiciones incompatibles en la mayoría de los casos con el momento económico debe hacerse llegar a todos los trabajadores que el pretender mejorar sistemáticamente los salarios sin que la productividad aumente y cuando la situación de las empresas no lo resiste constituye una equimera de imposible realización arriba España más que la intimidación la subida de salarios que comienza a extenderse por los pozos desactiva las causas del conflicto entre el 4 y el 7 de junio todos los mineros se van incorporando al trabajo la huelga de la primavera la de abril y mayo se gana o sea es inapelable se gana hasta tal punto que ocurren cosas que nunca antes habían ocurrido y nunca vuelven a ocurrir en el franquismo que es que hay un ministro del gobierno de Franco que se viene de Madrid a negociar con los huelguistas que ojo desde el punto de vista legal son delincuentes porque la huelga es delito y negocia no con los representantes legalmente establecidos del sindicato vertical negocia con comisiones de obreros que espontáneamente se generan en los pozos y en los centros de trabajo y vienen a reivindicar al ministro el carbón estaba todo controlado las empresas tenían que entregar el carbón al estado que solo les permitía tener un mínimo de cupo para vender con libertad con lo cual también los empresarios estaban un poco cogidos entonces subieron la tonelada hasta entonces era imposible subir una peseta subieron la tonelada del carbón 75 pesetas que visto desde aquí 75 pesetas parece que da para tomar el vermú pero visto en el año 62 a finales de abril 75 pesetas y que se transformara en salarios y eso se publica en el boletín oficial del estado antes de que la huelga termine es decir durante la propia huelga desde el punto de vista digamos de la lectura política o de la lectura que los mineros pueden hacer de eso es una victoria como no podría ni haber soñado y como nunca más se produce además la elevación del precio que paga el estado por cada tonelada de huya permite que las empresas acuerden cada una con sus trabajadores las correspondientes subidas salariales Severino Arias recuerda como en el pozo Figaredo donde la producción llegaba a los mil kilos por hombre y día el acuerdo consiguió doblar el salario de sus trabajadores nosotros aquí encontramos una salida aceptable pero en otras empresas que están por debajo de los mil kilos incluso 500 y así pues claro si aquí eso supuso una subida de dos mil pesetas había sitios donde no llegaban a mil y eso dio paso luego al descontento de muchas empresas y a la huelga del 15 de agosto que originó en el mes de septiembre así las llamadas deportaciones de mineros fuera de Asturias las subidas además son aplicadas por igual a obreros en el interior y en el exterior incluyendo vigilantes y administrativos que lejos de participar en las huelgas se han alineado mayoritariamente con las empresas el conflicto está servido de nuevo y el 15 de agosto comienza el epílogo de las huelgas de 1962 hay una inyección de confianza que explica por qué a los dos meses vuelven a la huelga están crecidos también explica por qué el régimen y las empresas digamos los están esperando y hasta cierto punto quizá provocan incluso la segunda huelga para descabezarla la represión es muy diferente de la primera a la segunda en la primera realmente el régimen se ve desbordado en la segunda los mineros están aislados la huelga no se extiende al País Vasco a la minería leonesa a Cataluña a Madrid a Puerto Llano a montones de sitios y digamos al estar más aislados y más acotados son más fáciles de reprimir la reacción ahora es fulminante las empresas proceden al cierre patronal y al despido selectivo de los 198 mineros más reivindicativos el gobierno por su parte alcanza el último escalón represivo cuando a partir del 22 de agosto procede a deportar a 126 mineros seleccionados por sus antecedentes ideológicos o por haberse significado durante las huelgas es el caso de Constantino Alonso Tinín o de Vicente Gutiérrez Solís lo más injusto fue detenernos tenernos en Oviedo en la comisaría y luego en el cuartel de la policía armada y sin aviso de ninguna clase nos montan precisamente en un camión que era entonces con un tolo por arriba unos bancos y de ahí nos sacaron sin decirnos una palabra y nos deportaron a 126 compañeros y que nos fueron a distribuir en las regiones en las provincias diríamos más deprimidas que había en aquel momento en España de 1962 sale herido de muerte el sindicato vertical socavado desde dentro es sustituido por comisiones de obreros libremente elegidos en una filosofía que dará lugar años después a la creación del sindicato comisiones obreras la oposición democrática por otro lado pierde el miedo conservadores antes alineados con el régimen como Dionisio Ridruejo o José María Gil Robles se reúnen con la oposición antifranquista en lo que el régimen denomina despectivamente contubernio de Múnich el mundo se había acostumbrado a una España que no contaba y le ha quedado una tendencia morbosa a creer y registrar todo lo malo que se diga de España contribuyó de manera muy importante a la unión de las fuerzas democráticas a la oposición política porque Múnich no se puede separar de ese gran movimiento es decir que es cuando empiezan a combinarse y a unirse las fuerzas de oposición que después al cabo de los años pasaron bastantes años bueno pues hacen la unión de las fuerzas políticas democráticas en la Junta Democrática en la plataforma en todo lo que vino después pero eso empieza en las huelgas de Asturias del año 62 provocadas por las carencias de medios de vida y de libertades las huelgas de 1962 en Asturias nacieron y crecieron en silencio lo hicieron soportadas por la voluntad y el sentido solidario de un colectivo humano criado en la cultura del sacrificio y la hermandad mucho más allá de lo que fue su éxito en forma de subidas salariales las huelgas del silencio ganaron para el futuro valores y expectativas democráticas las huelgas son desde luego un punto de partida de un resurgir del movimiento obrero probablemente marcan un ecuador de dos mitades del franquismo desde el punto de vista de la contestación social especialmente del movimiento obrero pero lo son también en otro terreno lo son por ejemplo respecto a la atención que los intelectuales prestan al movimiento obrero o respecto al movimiento estudiantil porque las huelgas obreras dinamizan otras protestas empezaron los mineros y los obreros fabriles si siguen los campesinos seremos cientos de miles hubo además otras razones por las que muchos hombres y mujeres se dejaron una buena parte de sus vidas en aquellas huelgas siguen vuestro camino los compañeros mereció la pena todo aquello yo digo sí o sea ¿qué ocurre? al final tú luchabas le ponías nombres y le añadías un toque idealista ¿no? a aquello podías pensar que luchabas por la sociedad socialista incluso o por el fin del capitalismo no lo logramos es evidente que no se logró pero detrás de todo ese mensaje ideológico por decirlo así había cosas mucho más concretas que era la reducción de jornada el derecho a vacaciones o sea una serie de cuestiones que hoy la gente normal las tiene las conquistas sociales que se alcanzan en vivir con el mayor número de dignidad posible con un poder adquisitivo aceptable y y bueno reducir las desigualdades en la medida de lo posible y mitigar la pobreza también en la medida de lo posible y por lo menos no hay trabajo pero el trabajo que tienen tienen ropa tienen jabón tienen toalla tienen calefacción tienen agua que antes no lo tenían y por todo eso luchamos nosotros entonces ¿cómo no iba a valer? claro que vale si no hubiéramos luchado no sé en qué situación pudiéramos tener hoy a través de la lucha se consiguió las libertades democráticas se consiguió la legalización de los partidos políticos de la creación de sindicatos las personas mayores como yo tenemos que pelear luchar y sufrir un montón de cosas estamos viendo que ahora vemos un ego como puro no vemos en la juventud molestarse no vemos que haya solidaridad entre la gente si fuéramos más solidarios y nos ayudáramos nosotros y viéramos la cantidad de problemas que tenemos alrededor y ayudáramos algo otra cosa cantaría cambió totalmente que se quitó el miedo de la gente es que Asturias sonaba por toda España claro hay una hay una luz en Asturias que ilumina España entera y eso era verdad era verdad y por presumir de ser uno de ellos pero era así hay una lumbre en Asturias que calienta España entera y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera toda la cuenca minera aleasturianos que están nuestros destinos en vuestras manos empezaron los mineros y los obreros fabriles si siguen los campesinos seremos cientos de miles seremos cientos de miles gravos mineros siguen vuestro camino los compañeros tres presos del corredor de la muerte de Texas ya tienen fecha fijada para su ejecución me volví loco ¿me entiende? salté sobre ella y le pegué muy fuerte puedo entender cómo se siente la familia quieren venganza no puedo culparles por eso no no me veo muriendo por algo que hizo otra persona no puedo aceptarlo sus últimos deseos y sus miedos más íntimos están presentes en la cuenta atrás hasta la inyección letal esa cosa me va a quitar la capacidad de gritar ¿me entiende? y el resto del tiempo voy a sentir todo ese dolor voy a sentir como explotan mis venas voy a sentir como arden me quedan siete días me da más miedo que por algún motivo se anule la ejecución que lo contrario familiares amigos y víctimas reabren el polémico debate sobre la pena capital teniendo en cuenta lo que va a pasar no hay necesidad de tratarle mal o de ser desagradables con él ¿sabe? quería que sufriera tanto como él hizo sufrir a mi hijo no creo en la pena de muerte si yo te mato y me quitan la vida el que me quita la vida también es un asesino por supuesto es un homicidio legal no perdamos eso de vista pero así es exactamente como se considera en el corredor de la muerte la próxima semana en documentos tv no hay necesidad no hay necesidad no hay necesidad no hay necesidad ¡Suscríbete al canal!